¡Suscríbete al canal! ¡Es verdad, es verdad! Hay diferentes tipos de managers para diferentes áreas del trabajo de la figura. Pero desarrolla María Victoria porque queremos aprender de managers. Bueno, mira, tenemos el role manager, tenemos a veces un manager que se encarga más bien de hacer estrategias, otro que va contigo a todas partes, eso depende de cómo sea la figura que estás trabajando. Yo soy Maluma, tengo ocho managers a mi alrededor. ¿Quién? Pero hay uno que es el que lleva la... Hay uno que es el director de... Exacto. Por ejemplo, en el proyecto de Medina y Yerun habemos dos que trabajamos en sociedad. Diosan es mi socio y yo, Anthony Rodríguez. Yo, por ejemplo, siempre estoy con ellos ya sea para programas de televisión, si hay una grabación de una canción o un estudio, yo voy con ellos para decirles mira, me agrada esto, vamos a tratar de lanzar esto ahora siguiente. Y para cuidarlos también, ¿no? Mira, esto no fue lo que hablamos y que no sea la figura la que tenga que verse expuesta a decir que no y a confrontarse con un medio que va a seguir siendo un medio necesario. Claro, y el manager es eso, es la persona que cuida, no importa el área, a esa figura. En mi caso específico, cuando me vea expuesta con marcas que yo decía, concha, le tengo que decir que no, pero no sé cómo decírselo, porque entonces después, más adelante no se ve otra oportunidad de trabajo, ahí es donde decido, pues unirme a un manager anécdico para trabajar todo eso. Pero he visto que muchas personas, antes se veía como que hay, esa mucha, se la priva que tiene manager, pero he visto que ha cambiado un poco esa percepción. ¿Ustedes qué creen? ¿Estamos más conscientes de la necesidad de un manager? Claro, en la medida en que hay más medios de comunicación y en la medida en que hay más mercado, con esta nueva avalancha de posibilidades a través de las redes con los influencers que también son un grupo de figuras y que son celebrities y que necesitan, ameritan un cuidado, una atención y un management. La verdad es que se han abierto muchísimas posibilidades. Entonces, el manager, fíjate cómo lo veo yo. Primero, yo lo veo como alguien solidario. El manager quiere a su celebrity o a su estrella como si fuera su hijo. Yo he visto. Totalmente. Te he visto cómo trata la manager a sus estrellas. Totalmente. A sus talentos. Y te he visto a ti también. Sí, no, es el primer paso. Eso es como un hijo, lo primero. Pero lo segundo es, hay que echarle su mochecito cuando se desaforan. Entonces, también es un controlador. Son inventadores. Exacto. El manager también está inventando. Son inventadorcitos los artistas. Ajá, son inventadorcitos también. Sí, sí, es verdad. Exacto, son creativos porque son artistas. Son artistas, exacto. Entonces, el manager, fíjate tú también, estás todo el tiempo buscando cómo llevar esa figura a un estadio de éxito, cómo buscarle los picoteos, cuáles son los picoteos, a qué decirle que no, a qué decirle que sí. ¿Dónde no vas? ¿Qué queremos proyectar de ti en este momento? ¿A qué tenemos que decirle que no? Dejaste de ganar esos 10 pesos para que después te ganes 30. O deja de hacer esto porque te está afectando en la imagen que tú quieres proyectar de aquello. Entonces, es pensar un poquito. Que no es solamente que yo soy artista y todo lo que gusta. A largo plazo. Que el artista se maneja también, Lorena. O sea, el artista metido en su fama, no se da cuenta de cosas que otro cerebro tiene que vender de afuera. Y que además, o sea, hay una preparación a nivel de estrategia que tiene el manager que el artista está más enfocado en hacer un buen trabajo dentro de su profesión. O sea, cada quien tiene sus hijos. Y ahí es que viene, escúchame, lo del manager. Hay veces que el público dice ¿pero qué está pasando con este artista que está tirando cosas como fuera de lugar? No tiene equipo de trabajo, etc. Entonces, ahí... No lo están cuidando. Hoy tiene un estilo, mañana tiene otro. Hoy se viste de una manera, mañana de otra. Hoy tiene un discurso pasado, tiene otro. Entonces, el manager es muy importante. O sea, también un primer paso, confiar en el talento, compenetrarse en lo que es el artista. Tener ambos las mismas metas para llegar al siguiente nivel. Y respetar esa forma de ser del artista. Exacto. Pero ahí no hay mucha discrepancia porque normalmente el manager, en el buen sentido de la palabra, se enamora de su talento. O sea, entiende que ese talento es valioso y por eso se convierte en su manager. Si no, no estarías ahí, a menos que hubiese un caudal económico para un manager poco ético y entusiasmo que está ahí solamente por esa razón. Y en otro país eso no pasa tanto. No pasa, porque el manager no gana mucho. ¿Qué gana un manager? Un 10% de todo lo que la artista Juan. Un manager puede ganar lo que haya negociado con esa figura. Estila mucho el 10%, algunas personas tienen el 20%, algunos tienen porcentajes de X o Y área de la vida de ese artista. Depende de lo que hayas conversado con esa persona. Exacto. Depende del contrato. Con un artista, un cantante, puede ser los beneficios de los royalties, lo que llegue de las plataformas digitales, ya sea Spotify, Apple Music, Amazon. Un porcentaje de sus presentaciones en vivo. Es de las presentaciones siempre. O sea, eso tiene que ver con cómo tú hayas organizado. ¿Y cómo yo puedo darme cuenta de que la persona que yo he elegido como manager es buena en su trabajo? Bueno, hay un background también. Si ya es un, dígase de parte de un artista famoso ya. Tú sabes que un artista famoso va a buscar un manager que sea conocido y muy profesional. ¿Qué puedo decir? Un artista que la haya manejado que ya sea de talla grande. Ya tú sabes más o menos cómo va la forma de trabajo. Siempre se sabe cómo esa persona trabaja, si es organizado o no, etcétera. También tiene que ver con cómo te presenta una estrategia de trabajo organizada, agendada, con nuevas propuestas que puedan hacer crecer tu figura y tu exposición sin lacerar tu imagen y sin traicionar lo que tú eres. Y tú hablabas hasta el inicio. Tenemos que despedirnos porque tú se vas rápido aquí. Oye, me estoy llamando. Pero tú hablabas de una cosa muy importante. Todo este pintalario. Tú hablabas mucho. Me encanta. O sea, yo me maquillé así y tú me dicen que eso se acabó ya. Ya lo saben, ya lo saben. Y no estoy preguntando Leisa. Pero oigan lo que les voy a decir. Realmente tú hablabas de algo muy interesante, que es ese posicionamiento, que haya congruencia, que no haga un discurso hoy, otro mañana, tan importante, porque a veces queriendo estar en la moda nos metemos en cosas que a ese producto no le conviene. Y podemos estar en la moda sin traicionarnos dentro de lo que es nuestra imagen y dentro de lo que es nuestro discurso real. Tiene que sentirse orgánico. Esa palabra que gusta tanto y que es tan difícil de lograr. Pero que es tan difícil. Me encanta cuando el cliente te dice bien orgánico, pero que se vea grande el logo. Y yo, gracias. Eso es súper orgánico. Señores, bueno, muchísimas gracias. Y la verdad que ha sido súper divertido. Ha pasado volando. La manager es queridísima, Antonio también. Y Lorena, ni se digan. La verdad que, bueno, la mujer pasada, yo sé que todo es chulito. Dicimos, ya sabe, busque a su manager si usted está en esos asuntos y que sea alguien cercano, un amigo que lo quiera mucho para que no me le cobre mucho al inicio. Y después, entonces, usted va siguiendo, creciendo, que sepa. Y siempre, siempre, para ser orgánico lo que hay que ser es natural, realmente es real. Sentir con el corazón y lo que el corazón y la mente piensen decirlo sin ánimos de dañar a nadie. Yo creo que eso es ser orgánico y con eso no hacemos daño a nadie. Nos vemos mañana. Bye, bye. Chau.